Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso vamos a hablar sobre las formas más rápidas de conseguir cartas en el juego. Quiero hacer el vídeo lo más breve posible, así que sin perder más tiempo, ¡go! Vale, pues en este caso, gente, tras haber terminado el prólogo y haber recibido todas las recompensas que este nos da, como ya mencioné en el vídeo anterior, lo más importante, nos vamos a la zona de botín y cambiar la región, porque se nos va a asignar una de forma automática. Si tenéis cualquier duda sobre las regiones, podéis echar un vistazo al vídeo anterior, donde hablo sobre cómo crear una baraja eficiente desde el día número uno, pero una vez tenemos hecho esto, ¿vale? Se nos abren dos caminos para conseguir cartas. El primer método, que sería el free-to-play, sin gastar nada de dinero, y el segundo método, obviamente, gastando dinero, ¿vale? En el caso de que estemos decididos a gastar dinero, tenemos este paquete inicial, que es bastante recomendable porque lleva cartas que vamos a utilizar en los mazos iniciales, así como luego en los de tier 1 y tier 2, siempre que vayamos a jugar Demacia, Freljord e Islas, ¿vale? Para el resto de regiones no nos interesa demasiado este paquete inicial, y si queremos gastarnos este dinero, pues sería más interesante comprar las cartas Wilkars, ¿vale? O como dice la traducción este comodín, ¿vale? Simplemente, gastando 10, 30, 120 o 300, estos comodines sirven para canjearlos por la copia que queramos de esa rareza de carta, ya que hay muchos mazos iniciales que funcionan estupendamente bien, ¿vale? Sin ni siquiera utilizar campeones, pero sí que sería necesario tener 3, 4 épicas muy importantes y lo mismo con las raras. Por lo tanto, si os dais cuenta, al final, echando cuentas, si no nos interesa lo que viene en el starter pack, podemos tirar de aquí y esos mismos 400 y pico que nos cuesta ese paquete, gastarlos en comodines para hacer el mazo a nuestro antojo. Las buenas noticias para los jugadores que quieran simplemente jugar free to play, ¿vale? Es que no te puedes hacer un mazo tochísimo desde el día número 1, porque como estáis viendo, la tienda está capada, ¿vale? Simplemente podemos comprar 3 copias, 3 copias, 6 y 6. Una vez explicado lo de pago, ¿vale? Vamos a la forma gratuita, nos iríamos a jugar y sin ninguna duda, aquello que nos va a aportar más cartas y más rápido son las expediciones, gente. Conseguimos una ficha, ¿vale? Para embarcarnos en las expediciones cuando terminamos el prólogo y una vez estamos en este modo, se nos dará a elegir entre 3 opciones iniciales que vamos a ir completando hasta que hagamos una baraja con la cual vamos a jugar esa expedición, ¿vale? La baraja, a medida que vayamos avanzando partidas, podremos ir intercambiando cartas que nos ofrezca el mercader y si vamos ganando, iremos avanzando hasta un máximo de 7 victorias que nos daría el total de la recompensa, ¿vale? En el momento que perdamos 2 partidas, nos aparecería un warning, una alerta de que si perdemos con el mazo, estaríamos totalmente fuera. Por cada ficha, ¿vale? Cada vez que entremos a la expedición, tendremos 2 intentos para hacerlo. Por lo que si la primera vez hemos hecho un mazo muy malo o hemos tenido muy mala suerte, tendríamos una segunda prueba, ¿vale? Para volver a jugar e intentar mejorar la puntuación que habíamos hecho con el primer mazo. Como ya digo, tenemos un total de 2 pruebas en la expedición y el juego cogería la mejor puntuación de las 2 para darnos la recompensa. En el caso de que nos haya ido rodado y hayamos ganado 7 partidas, tendríamos el máximo de recompensas que se traduce en un montonazo de cartas porque al ganar rondamos unos 4.000 cristales y no solo eso, aunque se nos haya dado muy mal la expedición, en este modo siempre tenemos un campeón asegurado. Aparte de conseguir una ficha cuando terminamos el prólogo, ¿vale? Todas las semanas, si conseguimos al menos el nivel 10 en la caja semanal, nos darán otra ficha para volver a jugar expediciones. Cuando ya no nos quedan expediciones, lo que tenemos que hacer es ir consiguiendo experiencia para avanzar en nuestro progreso de recompensas, ¿vale? Obviamente, si vamos ganando partidas, nos van a dar más experiencia que si las perdemos, pero también es muy importante ir completando las misiones porque esto va a hacer que nuestro progreso se acelere muchísimo. Y por cierto, gente, echad un ojo siempre aquí abajo a la bonificación, ¿vale?, de las victorias en PvP que se resetean todos los días, ¿vale? Las primeras partidas que ganemos en PvP nos dan mucha, mucha más experiencia. Si por lo que sea la misión que nos toca no nos gusta nada, ya sabéis que tenemos tiradas disponibles todos los días para reiniciarlas y que nos den una opción diferente. A la hora de asignar la experiencia a nuestra región, ¿vale?, tenemos dos opciones. Una, que tengamos muy claro que vamos a jugar con barajas de esa región, en este caso yo estoy jugando con Islas de la Sombra, y en ese supuesto nos centraremos en ir farmeando toda la experiencia en esta misma región, ¿vale? Y la segunda opción sería ir cambiando de regiones para ir farmeándolas. Siempre, siempre muy recomendable en múltiplos de cuatro, ¿vale? Porque cada cuatro niveles es cuando se dan las recompensas gordas. Aquí tenemos las cápsulas salvaje, ¿vale?, donde obtendremos comodines con los que podremos construir las barajas que nosotros queramos. Si seguimos avanzando cuatro niveles tendríamos una cápsula de campeón que nos va a dar un campeón de esta región. Si seguimos avanzando nuevamente otros cuatro niveles tendríamos otra vez una cápsula salvaje, ¿vale? Con esos comodines que nos permiten hacer la baraja, ya no solo de Demacia, porque todos estos cofres y cápsulas van a llevar cartas de Demacia, sino son comodines que nos permiten para hacernos barajas de cualquier región. Así que si tenéis una baraja básica con la que queréis empezar a farmear los primeros días, sería bastante buena opción farmear en diferentes regiones hasta el nivel 4, ¿vale?, para hacernos con los comodines y las cápsulas de comodines y así tener nuestra baraja inicial o de farmeo desde el primer día. Y ya con ella, una vez hecha, iríamos ganando partidas en la región que nosotros queramos para farmear los campeones. Por último, recuerdo que hay un cap de victorias en el juego, que en este momento está en 30, y 20 derrotas, ¿vale? Una vez hayamos ganado 30 partidas y perdido 20 partidas, ya no ganaremos más experiencia. Y antes de terminar, me gustaría lanzar una pregunta, y es si os gustaría que fuese subiendo vídeos de diferentes barajas iniciales, ¿vale?, que podemos montar simplemente con uno o dos días de juegos. Y en caso de que así sea, que me dejéis en comentarios de qué regiones os gustaría que hiciese las barajas iniciales. Así que nada, gente, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad lo agradezco un montonazo, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runterra. Cualquier cosa que me queráis decir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios, o a través de mi Twitch, que estoy todos los días en directo, en Yugo, con 3y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido, y hasta la próxima. Adiós.